Tu papá y el de José Miguel bromeaban diciendo que cuando tuvieran hijos los casarían para que la hacienda Montesinos y los Cascabeles fueran una sola. Sé que algo tienes. ¿Por qué no me lo dices? ¿Qué? ¿Ya no confías en mí? ¿Por qué ya no me cuentas tus cosas como antes? Tengo miedo, Nana. Tengo mucho miedo. Pero de qué? De enamorarme otra vez. Tengo miedo y no quiero, Nana. No quiero enamorarme de José Miguel. ¿Pero por qué tienes miedo a enamorarte de ese muchacho? Porque no quiero volver a sufrir. No. No quiero que ningún hombre me vuelva a lastimar. Puedes juzgar mal a todos por lo que te hizo Alonso. Todos los hombres son iguales. No. No todos. Y menos José Miguel, que te ha demostrado que es un caballero. Pero eso pensaba de Alonso y ya ves. No soportaría pasar por lo mismo, Nana. No lo soportaría. No, no. No lo soportaría. Pero ¿por qué piensas eso? Al contrario, Valentina. A lo mejor resulta que con José Miguel Montesinos encuentras la verdadera felicidad. No, Nana. No, yo... Yo no sé realmente qué es lo que siento por él, pero... Ay, pero tengo que arrancarme este sentimiento antes de que crezca más. No te entiendo. Entre José Miguel y yo... No puede haber nada. Mi prima está enamorada de él y... Yo no puedo hacerle una vileza a Ivana. Pero primero habría que averiguar si José Miguel está interesado en ella. Porque si resulta que te quiere a ti. Ay, por más que te... Eso no lo podrás cambiar. En el corazón... No se manda, mi niña. Precisamente por eso. Yo no debo sentir nada por él. Yo no lo puedo querer. ¿Por qué José Miguel no es para mí? ¿Por qué José Miguel no es para mí? Ya, mi niña. Ya, 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 ya. Tí, tí, tí. Tí, tí, tí. Amén. Amén.